lou y hola hola a ver quién sabe que vamos a cocinar hoy Pancake pancuitas Pancake chocolate vamos a ponerle Pancake peanut butter hoy se puede hoy se puede 200g de harina ¿Quién sabe alguna letra de harina? A R I M A Vamos a poner uno Un sobre de levadura L E B A D U A Un sobre de levadura ¿Qué más necesitamos? 50 gramos De aceite A A B ¿Qué más? I I T E A De aceite ¿Qué más? ¿Cómo tu nombre? A A Hay muchísimo de tu nombre Ahora vamos a poner dos huevos Dos huevos ¿Qué más le haces aquí? La leche A ver, todos queremos Vamos a ver cómo nos repartimos ahora Vamos a hacer dos huevos Que tiene la H Que no se puede entrar en español Que se hace Luego la U ¿Qué más sabéis? U E Lo de T Dime, querida O O O O O Bueno, nos va a ayudar Vamos a poner una O Y una C ¿Qué más hace falta? Leche Leche 300 mililitros de leche ¿Alguien sabe alguna letra de leche? Le Le E E Muy bien Y ¿Qué más? E Le Le Che Y ya está Eso es todo Vamos a acercar a la cámara Para que las mamás y los papás Puedan ver los ingredientes Y ahora empezamos a cocinar Aquí se ve Vale, ahora hemos pesado los ingredientes Y ya lo vamos a poner dentro ¿Vale? Esto me ha dicho que iba a echar la harina Vamos a ver si lo hemos pesado bien Que hemos puesto el peso aquí A ver Bueno, todo, todo, todo Mucha harina ¡Bien! Está perfecto Ahora El sobre de levadura Lo va a hacer Si alguien no tiene sobre de levadura Puede poner una cucharada Y se pasa Una cucharada ¡Wow! Ya lo vamos a mezclar El aceite lo iba a echar Dominique 50 gramos de aceite Ahí Para mezclarlo con todo ¡Mira cómo va cambiando! Antes era sólido Y ahora hemos puesto un líquido Vamos a enseñárselo a los amigos Mirad ¡Wow! ¡Wow! Y ahora vamos a poner Los huevos Tengo que poner la hoja de leche Vale Pero primero mira el orden que hemos puesto Dominique Harina Levadura Aceite Huevos Y leche Ahora toca los huevos Que le tocó a Siena y a Libia A ver Venga Y me voy a dar un cacharrito para que lo ponga Ponme aquí la cáspara ¡Wow! ¡Cómo se mezcla! Y ahora, Delia, suerte bien Para concentrarte ¿Quieres un trapito? Dile, Estefania, un trapito, por favor Otro más, otro más Otro más Recuerda, le voy a dar una más ¡Fuerte! ¡Wow! ¡Bien! Y puedes poner aquí la cáspara Mirad cómo se ven los huevos ¡Wow! ¡Wow! A ver, y ahora la leche ¿Quién le va a echar? ¡Yo! ¡Sí! Te tocó a ti No, no, me ¡Venga! Venga, échala toda, toda, toda Quedan 300 mililitros ¡Wow! Y ahora vamos a enseñarles a los amigos Qué pasa cuando mezclamos Vamos a mezclar ¡Wow! ¡Wow! Vamos a mezclar y a mezclar Hasta que se quede ¡Uy! Esperaros que se ha ido Ahí, muy bien Mezclar y mezclar ¡Hola! Cuando lo habéis mezclado muy bien Le decís a mamá o papá Que lo ponga en la sartén No sé si alguno ya había ayudado Con la sartén Pero hay que tener mucho cuidado Porque está caliente Y vamos a hacer Yo lo hago normalmente de cuatro en cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y esperad que se caliente Para darle la vuelta Cuando ya empiezan a salir pompitas Le dais la vuelta Primero que lo haga mamá y papá Y a ver ellos que vean Si os pueden dejar a vosotros que lo hagáis Se le da la vuelta Y cuando se haga este helado Ya se puede servir Cuando lo hagáis todo ¡A comerlo! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Miam, miam, miam, miam!